Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Hola. Hola. Ay, bebé, tú sabes que aquí no, porque no quiero que nos vean. ¿Para qué me mandaste a llamar? Es que estoy un poquito ocupado. Yo sé, mi amor, pero es que mire lo que le traje, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué bolso tan hermoso, bebé! Justo como yo lo quería. Muchas gracias. Bueno, voy a necesitar unos zapatos que salgan con el bolso, porque la verdad no tengo. Tranquila, prisa, que yo te los compro de una. Bueno, bebé, después me los das. Bueno. Bueno, aprovechando que me llamaste, bebé, yo te quería pedir un favor, pero no quiero que vayas a pensar mal de mí. No, jamás, bizcocha, de verdad. Pídeme, pídeme que yo estoy acá para lo que usted necesite, ¿verdad? Bueno, bebé, es que imagínate que estoy muy aburrida en el apartamento donde estoy viviendo, porque la dueña no hace sino meter hombres distintos cada semana. ¿Cómo así? Sí, imagínate. Y a mí, la verdad, me da mucho miedo que uno de esos hombres un día de estos entre a mi habitación queriendo o sin querer. Y, pues, no sé, me parece peligroso. Uy, no, 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 usted no puede ir más ahí. Mire, usted tiene que irse de ahí, nada. Sí, bebé, entonces yo estaba pensando, no vayas a pensar mal de mí, pero ¿será que yo me puedo quedar contigo en tu casa unos meses? ¿De verdad? Sí. Pero claro, mi amor, mira, mi casa es tu casa. ¿Sí? ¿En serio? Ay, bebé, gracias. Bebé, recuerda que aquí no podemos. Es que no quiero que nos metan en chismes. Pero entonces sí. De una, mire, yo voy a coger el camión y voy a traer ese trasteo. De verdad, estoy yo aquí. Míreme. Ay, bueno. Para cargar y descargar lo que usted necesite. Bueno, bebé, muchas gracias. Cuéntame, ¿qué pasó? Ay, sí, es que a mí se me había olvidado contarte que me pidieron que me fuera del apartamento donde me estoy quedando porque hace dos meses que no pago la renta. ¿Y eso, Nati? Ay, pues porque he tenido muchos gastos. Entonces yo pensé, Nati, ¿y si te vas a vivir con Juancho? No. ¿Tú te vas a ir a vivir con él? Ay, Nati, pero yo pensé que tú lo querías como para pasar el rato y no como para algo tan serio. Pues sí, pero... Ay, mira, la verdad es que Juancho es el conductor que mejor gana en la empresa. Y además es muy generoso. Él no me dice nada que no. Eso es lo que me gusta de él. Entonces es por la plata. Tú eres un... poquito interesada. No, y también lo pasó bien. Bueno, tampoco estoy diciendo que me quiera quedar con un conductor. Yo para mí quiero un hombre guapo, profesional, de buena familia, que se vista bien, que vuela delicioso. Y bueno, mientras te llega... Pues mientras me llega tengo a Juancho, que es mi peor es nada. Y lo voy a tener hasta que yo quiera. No, 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 no. Ay, preciosa, estoy tan feliz de tenerte aquí. En serio, es... Es increíble, es como un sueño. Ay, sí, yo también estoy muy contenta. ¿Tú te imaginas lo rico que lo vamos a pasar los dos solitos todos los días acá? Eh... Mi amor, pero una cosa. Yo estuve viendo en la cocina y casi no hay mercado. Toca que compres comida. Sí, eso es cierto. Bueno, es que como vivo solo, pues yo no soy muy dedicado a la cocina y esas cosas. Sí, claro, tranquilo. Mira, yo te voy a hacer una lista de cositas que así no engorden porque tú sabes que yo me tengo que cuidar, ¿no? Yo lo sé, preciosa. Por eso yo te voy a comprar lo que tú quieras. Bueno. Y otra cosita. Claro. Ahora que estamos viviendo juntos, ¿verdad que yo no tengo que dar nada para la casa? Porque, mi amor, es que tú sabes que yo se lo tengo que enviar todo a mis papitos y no me alcanza. Tranquila, preciosa, ¿por qué te preocupas por eso? A ver, tú no tienes que dar nada. Yo soy el hombre de la casa y yo me voy a encargar de todo, todo, todo. ¿Está bien? Hagamos algo. Cualquier cosa que necesites, tú me dices y yo te lo compro. ¿En serio? Ay, mi amor. Y lo último, ya lo último. Mi amor, nadie se puede enterar de lo de nosotros, de nada, porque es que tú sabes cómo son en esa oficina y yo no quiero que la gente empiece a hablar de mí. ¿Tú te imaginas lo que van a decir? Yo soy una mujer de bien y no puedo permitir que dañen mi reputación. Lo sé, por eso yo no voy a decir nada, te lo prometo. ¿En serio? En serio. Buen día para todos. Buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo González y a partir de hoy voy a reemplazar al gerente que tenían por un tiempo. Perdón, ¿qué pasó con el señor Jaime? Lo van a operar y a partir de este momento estoy a cargo. Me han pedido que ejecute algunos cambios y van a necesitar la colaboración de todos y cada uno de ustedes. Necesitamos que la empresa empiece a crecer, que tengamos un mayor rendimiento, que empecemos a... Llegando tarde. ¿Y quién es el modelo? Díselo, gerente. Porque ustedes son la base de nuestra empresa. A partir de este momento cualquier duda, pregunta o problema lo resuelven directamente conmigo. Quiero estar aquí para escucharlos a todos y espero que nos entendamos muy bien. No les quito más tiempo, pueden volver a sus puestos de trabajo y que tengan un buen día. Gracias, gracias. Yo soy una mujer independiente y estoy sola y cuando quiera puedo dejar a Juancho. ¿Pero vives con él? Por estrategia. Pero yo para mí quiero un hombre así como ese gerente. Lo que no sé, Nati, es cómo vas a hacer para levantártelo con tu novio aquí en la misma empresa. Bueno, pues hoy vas a tener tu primera clase. Ese gerente seguramente necesita ayuda y yo se la voy a dar. Tú observa y aprende. Amor, ¿almorzamos juntos? Juan, no puedo. Y ya te he dicho que aquí no me digas amor. El nuevo gerente me mandó a llamar, entonces después hablamos. Buenos días, jefe. Buenos días. Yo soy Natalia Díaz y soy la persona que contesta el call center pues de las llamadas de todos nuestros clientes. Un placer, Natalia. ¿En qué le puedo servir? Bueno, lo que pasa es que como sé que usted está acabado de llegar y no tiene secretaria, yo quería ofrecerme para ayudarlo en lo que usted necesite. Muchas gracias. Sí, yo tengo toda la base de datos de nuestros clientes más importantes y los teléfonos de nuestros conductores y de los talleres donde arreglan los camiones. Ok. Vaya, parece que usted es una pieza fundamental para nuestra compañía. Bueno, lo que pasa es que me gusta mucho mi trabajo y estoy muy agradecida. Siéntese. Al parecer, usted y yo no vamos a entender muy bien. Seguramente. Cuando yo entregue esta compañía quiero que esté volando y que el rendimiento sea el máximo. Sí, seguramente así va a ser y además yo creo que su esposa va a estar muy orgullosa de usted. ¿Mi esposa? No, yo no tengo esposa. Con que mi familia esté orgullosa de mí, con eso tengo. Natalia, ¿sabe algo? Le voy a tomar la palabra. Va a estarla llamando. Claro que sí, jefe. Cuando quiera. Que van a ser una historia sobre el amor. Sí, exactamente, pero sobre el amor entre los millennials. ¿Cómo se están relacionando ahora? Sí, de cómo se enamoran, cuándo son novios, cuándo se van a vivir juntos. Sí, de las parejas de ahora. Sí, así como Natalia y Juancho. Así como ellos dos. Igual hay muchas parejas más, pero igual te queríamos pedir el favor de que nos dieras el contacto de Juancho para hablar con él. ¿Quieren entrevistar a Juancho? Sí. Sí, sí, él lo acepta, obviamente. Nos gustaría hacer su historia. ¿La historia de abuso de la novia interesada? Pero tenías razón, Laurita. Oye, no la quieres ni un poquito, ¿ah? No, es que es una bruja. Y yo no puedo hacer nada. Porque siempre que le digo a Juancho algo en contra de ella, siempre se enamora más. Y esperamos que cuenten con nuestra empresa de mudanzas. Yo creo que eso se va a ver genial en la nueva página de internet. Dios quiera. Quiero dejar huella antes de irme. Seguro así va a ser. Uy, qué abusador soy, Natalia. Haberla dejado hasta tan tarde aquí. ¿Ya puede irse? No, no se preocupe. Yo ya le dije que disfruto mucho de mi trabajo. ¿Y siempre es así de dispuesta? Pues si es por el trabajo, sí. Además, a mí me gusta mucho ayudarte. Ay, perdón. ¿Ya nos podemos tutear? Sí, no hay problema. Es más, si quieres puedes llevarte a tu casa. No, no, a mi casa no. ¿Cómo se te ocurren? Además, tú debes estar también muy cansado. Entonces, yo mejor me voy para mi casa y tú para la tuya. No, no, no. Yo te lo digo en serio. Yo puedo llevarte a tu casa. Es lo mínimo que puedo hacer por haberte dejado aquí hasta tan tarde. Déjame, yo te llevo. Hace tanto tiempo que quería hacer esto. Pues no debemos esperar tanto. Ay, este mes ha sido una tortura tenerte tan cerca y querer decirte tantas cosas. Yo pensé que no te gustaba, que no eras de tu tipo. Tú eres el tipo de cualquier hombre, ¿no es que eres preciosa? No, no, no. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó, Natalia? ¿Por qué no contestas el teléfono? Ay, Juan, me asustaste. ¿Qué te pasó? Ay, ¿qué me pasó de qué? Se me apagó el celular. Juan, tuve que trabajar hasta esta hora porque necesitaba terminar unas cosas en la oficina. ¿Es que acaso tú no ves la hora? ¿Y qué pasa, Juan? Ese jefe que tenemos ahora es muy, muy demandante. Y yo no quiero tener problemas con él. Tú sabes que yo necesito ese trabajo y sobre todo el sueldo que me dan para podérselo enviar a mi familia en el pueblo. Bueno, sí, eso es cierto. Perdóname, muñeca, es que yo pensé que te había pasado algo malo. Yo me lleno la cabeza de cucarachas y yo me preocupo por ti, ¿sí me entiendes? Sí, sí, pero mírame, yo estoy bien, estoy perfecta. Sí, eso veo. Pero ¿sabes qué? Hice una cena para celebrar, mira. ¿Cómo me quedó? Ah, ¿y celebrar qué? ¿Cómo que celebrar qué? Hoy estamos cumpliendo siete meses. ¿Ah, sí? Claro, siete meses de ser un hombre muy feliz. Pero no se diga más, ven como una princesa. Ven, siéntate, ven. Mira, yo te tengo todo listo. Mira, hay ensalada por acá. No, Juan, yo estoy cansada. De verdad trabajé mucho. Yo solo quiero pegarme un duchazo y acostarme a dormir, ¿sí? Pero gracias, está muy, muy bonito. ¿Qué? 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 ¿Cómo pudiste ser tan fácil? Yo no fui fácil. Ese gerente me estuvo rogando por un mes. Y, pues, bueno, después pasó lo que pasó. ¿Y Juancho? Ay, ¿para qué me lo mencionas? No me amargues. Mira, yo quiero un compromiso serio. Yo quiero algo de verdad. Y yo estoy segura que con ese hombre es. Ese es el hombre de mi vida. Y lo voy a llevar por ahí. Pablo. Pero si Pablo tiene muchísima plata. ¿Tú estás segura que él quiere eso contigo? Sí. No solo hicimos lo que tú ya sabes, sino que además hablamos de muchas cosas. Y él me contó muchas cosas de su vida. Entonces, yo estoy segura que lo puedo llevar por ahí. Bueno, amiga, yo te deseo muchísima suerte y cuidado con tu novio secreto. Vamos. Hoy tenemos una petición muy, pero muy especial en nuestro programa, queridos oyentes. Y por eso, Juan Rodríguez nos está acompañando en estos momentos en cabina. Así es, oyentes. Miren, hoy tenemos un programa especial, un programa dedicado al amor. Por eso, nuestro amigo Juancho quiere proponerle matrimonio a su novia. Y ustedes van a ser testigos de este momento tan especial para Juan. Mudanzas Multitrans, habla Natalia. ¿En qué puedo ayudarle? Dale, dale, dale. Natalia, mi reina. Soy yo, Juancho. Te estoy llamando aquí desde la emisora de todo estéreo. ¿Cómo? Natalia, sí, mira, lo que pasa es que Juan está en estos momentos en un programa radial, en tu voz estéreo, y tú estás al aire. Sí, Natalia, mira, lo que pasa es que él nos pidió que te llamáramos porque hoy tenemos un programa especial, un programa dedicado al amor. Entonces, Juancho quiere decirte algo y que todos nuestros oyentes escuchen eso. Ay, ya. Natalia, mi reina, lo que pasa es que yo estoy... estoy muy tragado de ti, de verdad, y estoy seguro que tú eres la mujer de mi vida, y por eso quiero decirte o preguntarte que si te quieres casar conmigo, si quieres ser mi esposa. Ay. ¿Aló? Natalia. Tú me dijiste que no tenías nada con ese chofer y acabo de escuchar en la radio que te está proponiendo matrimonio. Ay, pero Juan, está loco. ¿Yo qué puedo hacer, ah? Tú no estás siendo sincera conmigo como yo lo he sido contigo. No. Mira, lo que pasa es que yo no te había contado nada porque a mí me daba mucha pena. Pero la verdad es que hace un mes yo la estaba pasando muy mal y me sacaron del apartamento donde estaba viviendo, entonces yo le pedí a Juan que me dejara quedar en su casa. ¿Tú vives con él? Sí, no. Mira, él duerme en su habitación y yo duermo en la sala, pero no sé en qué momento él confundió las cosas y no supo llevar la situación y él se enamoró de mí. ¿Y tú? No, claro que no. No, ¿tú crees que si estuviera enamorada de él o tuviera algo con él, estaría contigo? O sea, que tú no tienes nada con ese chofer. No, claro que no. Él está loco. ¿Tú crees que...? Bueno, entonces pregúntale. Pregúntale a ver si yo estoy diciendo mentiras. ¿Y él sabe algo de lo nuestro? No, no, claro que no. Ese es nuestro secreto, mi amor. Ven. Está bien, bebé. Cálmate. ¿Por qué me hiciste esto, Juan? ¿Por qué? Si tú sabías que esto tenía que estar en secreto. Yo... Pero yo nada, Juan. Todos en la empresa escucharon esa bendita emisora. ¿Por qué lo hiciste? Porque yo te quería dar... Ay, no me vas a dar nada, Juan. ¿Cuál es tu plan, ah? ¿Que me echen? ¿Ese es el plan? Ahora todos deben saber que yo estoy viviendo contigo en el apartamento. No, no, no. Lo que pasa es que yo estoy enamorada de ti, de verdad, rotundamente. Yo quiero que tú seas mi mujer. Pues sí, pero no así. Juan, todo iba bien entre nosotros. Yo no sé, pero últimamente estás muy intenso. Has cambiado mucho. Pero ¿cómo así? Yo no entiendo. Yo te escuché hablando con tu amiga que tú querías algo en serio. De verdad, mire, yo estoy seguro de lo que siento por ti. Yo quiero que tú seas mi mujer, que estés conmigo para siempre. Pues que tú no sientes lo mismo por mí. Dime una vez, dime si no sientes lo mismo por mí. O sea, dímelo, dime. No, Juan, ya, 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 sí, cálmate, ¿sí? Mira, hagamos una cosa, ¿sí? Vamos a hablar en la casa cuando estemos más tranquilos. Y dámelo. ¿Qué? El anillo, dámelo. Sí. Y deja el drama, ¿sí? No tanto show. Ve, ve a trabajar. Ahora hablamos. Ay, espera, ¿tú qué haces? Ay, Juan, después de lo que pasó hoy yo no puedo seguir viviendo aquí contigo. ¿Pero cómo así tú dijiste que íbamos a hablar? Ya estamos hablando. Juan, yo necesito un respiro. De verdad, yo necesito que me des un tiempo. Yo siento que esta relación me ahoga. No, no, no. Escúchame, nada de tiempo, nada de respiro, por favor, ¿sí? Mira, quédate, mira, toma. Ay, no, Juan, con flores no me vas a convencer. Guarda esos. Pero tú dijiste que ya estábamos bien. Hasta me recibiste el anillo. Ay, ¿entonces qué? ¿Me lo vas a echar en cara? Pues si quieres te lo devuelvo. No, 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 quédate con él. Pero yo hice las cosas como tú dijiste. Con tu amiga dijiste que querías algo serio. Dime, ¿en qué estoy pecando? ¿Ah? Sí, por eso, mi amor. No, no estás pecando. Por eso, hagamos las cosas como yo quiero, ¿sí? Dame un tiempo. Yo me voy a ir a quedar a la casa de Paola. Ella me dio permiso, ¿sí? Entonces, yo me quedo allá con ella. No, 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 nada de que quédese a Paola, nada. Por favor, mira, quédate, ¿sí? Nada de un tiempo, por favor, quédate, quédate. Ay, no, Juan, de verdad, no te arrastres tanto. Es que eso es lo que me fastidia de ti. No me sofoques, ¿sí? Yo ya me voy, yo ya me fui. De verdad. Juanjo. Juanjo. ¡Juanjo! Pero, ¿y qué es este desorden? Juan, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿qué va a pasar? Llevan varias semanas y Natalia nada que vuelve conmigo. Allá la empresa ni me habla, todo el mundo cree que yo soy un acosador. Pero si ella es una mala mujer y tú eres el único que no se da cuenta, Juan. Es que yo la amo, Daisy. ¿Y pasaste tú el fin de semana así? ¿En este desorden, en este reguero? Es que no me provoca nada. Mira, Juancho, tienes que seguir con tu vida, olvídala. Además, no estás haciendo las cosas bien. El viernes chocaste un camión por pasarte una luz en rojo. Ay, eso sí fue porque no lo vi. Ay, no lo viste por estar pensando en Natalia. A ver, Juancho, las relaciones pasan así y ya. Juancho, ¿tú no tienes que trabajar hoy? Sí, pero no voy a ir. ¿Cómo que no? Báñate y yo arreglo esto y te preparo el desayuno, ¿sí? Pero voy a trabajar. Levántate de aquí, hazlo por mí. ¿Sí? Vamos, vamos, levántate. Qué bien la estamos pasando. No puedo creer que me tenga que ir y dejarte aquí. No, yo tampoco quiero que te vayas. No sé, ¿y si te quedas acá administrando la empresa y cancelas el viaje a Estados Unidos? Es imposible, amor, mi familia ya me está esperando allá. Montamos un nuevo negocio en Los Ángeles y tengo que ir a hacerle frente. Pero no sé qué voy a hacer sin ti. Bueno, a mí nada me ata aquí. Mi familia vive en un pueblo y ellos están acostumbrados a que yo viva lejos. ¿Te irías conmigo a Estados Unidos? A mí no me has propuesto nada. Preciosa y hermosa Natalia Díaz. ¿Te irías conmigo a ir a los Estados Unidos? Ay, claro que sí. Yo me iría a vivir contigo a donde fuera, a cualquier parte del mundo. Súper. Yo me encargo de los tiquetes y pues a mi familia le contamos cuando estemos allá. O sea, por ahora es mejor manejar todo bajo perfil. Y, Preciosa, ¿tú tienes visa? No, no, pero no importa. Yo la saco. De verdad no puedo creer que nos vayamos a ir a vivir juntos. Sí, igual sabes que sí. Él le va a contar a la familia cuando estemos allá. Y a mí ya se me arregló la vida. Bueno, antes tengo que pensar en cómo voy a pagar la visa. Bueno, eso te cuesta tu billete. ¿Por qué no le dijiste a él que te diera la plata? Ay, no, porque él no puede ver que soy tan conchuda. O sea, allá cuando estemos viviendo en Los Ángeles, claramente él me va a mantener como una reina. Pero mientras estemos acá, pues yo tengo que demostrarle que puedo sola. Oye, amiga, ¿y tú por qué no me prestas lo de la visa? Ay, no, Nati. Ya yo te he ayudado bastante. Llevas unas semanas en mi casa viviendo y yo he corrido con todos los gastos. Es más, yo te iba a decir si puedes buscar para dónde irte porque viene una prima de visita y pues yo necesito el espacio. ¿Qué? Ay, no, Paola. Entonces, ¿yo ahora qué voy a hacer? No sé. No sé, Nati. No sé. Natalia, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Ay, Juan, no te imaginas. Me llamaron del pueblo y me dijeron que mi papá está enfermo y mi mamá está muy preocupada. ¿Te imaginas un día le pase algo? Yo me muero. No, 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 no. No, no, no digas eso, muñeca. No digas eso. Mira, estoy seguro que él sale de esta. Vas a ver. ¿Pero qué es lo que tiene? No sé, algo como un tumor o algo así. No sé, algo muy grave, horrible, Juan. Yo no sé, tengo que ayudarlos de alguna manera. Tranquila, ven, ven, tranquila. No llores más. Ya, tranquilízate, ya. Sí. Ya. Los vamos a ayudar, tranquila. Dime, ¿qué es lo que necesitan? Ay, Juan, ¿sabes algo? Se me había olvidado lo que era sentirme protegida. Es que tú eres un hombre de verdad. Ay, qué hermosa. Sabes que me encanta que me digas eso porque yo te adoro un montón. Oye, Juan. ¿Tú de casualidad sabes de alguien que preste dinero o algo así? No, 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 ¿cómo se te ocurre? Tú no necesitas que nadie te preste nada. Para eso estoy yo, para darte lo que tú necesitas. Bueno, porque tú sabes que yo te adoro un montón. Lo sabes, ¿cierto? Ya, 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 no llores más. Tranquila, ya. Ya va a ser mejor, ya. Juan. Juan, despiértate. Ay, no. Ay, Juan, ya amaneció. Tenemos que ir a trabajar. Ay, preciosa. Pensé que estaba soñando. Pensé que era un sueño que estábamos aquí arranchaditos otra vez. Ay, sí, pues no es un sueño, despierta. Y, Juan, te advierto, nadie puede saber en la oficina de lo de los dos. Por favor, no me vayas a fallar de nuevo. Está bien, ya aprendí la lección, de verdad, te lo prometo. Mira, así me atropelló un carro, lo que sea, no, Irene, nada. De verdad. Bueno, y recuerda que tenemos que ir a recoger las cosas donde Paola y tenemos que conseguir el dinero, ¿no? Ay, sí. ¿Sabes qué? Me voy a ir a bañar, voy, coge el camión de la empresa y voy por tus cosas, porque yo quiero que hoy mismo estés instalada aquí conmigo. Sí, ¿y el dinero? Ah, el dinero, pues, ya sé, a mediodía voy y lo retiro de mi cuenta de ahorros y te lo paso. ¿Qué dices? Sí, muy bien, sí. Sí, pero ya, Juan, vete a bañar, ¿sí? No, yo no quiero... Ay, no, Juan, vete a bañar, por favor, ya. Ay, voy, 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 voy. Bañarse, rápido. ¿Qué va, Isi? Ay, bueno, llegué a que eso era tan urgente que tenía que decirme. Juancho, quiero que me escuches muy bien y que hagas el esfuerzo por creerme. A ver, desembucha, a ver qué pasó. Mira, yo sé que tú crees que yo odio a Natalia porque sí, pero es que yo tengo mis razones. A ver, cuente, a ver. Ella te es infiel. Mira, ella te está poniendo los cachos con otro hombre. Oiga, Isi, yo no pensé que usted fuera así. ¿Usted por qué es tan mentirosa? Pero escúchame. Mira, yo... Yo no te lo iba a decir porque ya ustedes no estaban juntos, pero la verdad es que no quiero que sigas de tonto. A ver, yo no soy ningún tonto, Isi. ¿A usted qué le pasa? Bueno, está bien, como tú quieras, pero por favor, no le des dinero, no le des lo que ella fue a buscar. No, 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 pues seguramente ella estaba con otro mamá para ir saliendo, pero ella ahora está conmigo. Juancho, yo no creo que sea así. Esa relación lleva tiempo. ¿Cómo así? Porque es del trabajo y tú lo conoces. ¿Quién? Mira, yo te prometo que te voy a contar todo, pero tienes que prometerme que por favor no vas a hacer nada mal. Hola. Ya tengo lista la cita en la embajada para la visa, mi amor. Entonces es un hecho, mi amor. ¿Nos vamos a ir juntos a los Estados Unidos? Sí. ¡Es verdad! Claro, así los quería ver, Natalia. ¡Tú estás con el gerente! ¿Y a usted qué le pasa? ¿A usted qué le pasa? ¿Cómo que a usted qué le pasa? Ay, Juan, por favor, no vayas a empezar con tus cosas, ¿sí? Pues es cierto lo que me dijo Daisy. ¿Cuántos llevan juntos? ¡Díganme! Ay, mira vos, ¿no es que se van a dar cuenta en toda la empresa? Natalia es novia mía. Juan, ya me estás cansando, de verdad. Aparte de ser un acosador, Natalia me ha dicho que eres un intenso. ¡Yo! Pablo, por favor. No, mi amor, yo no voy a seguir permitiendo esto. Es que este tipo, aparte de no dar con el rendimiento, se la pasa molestándote. Para que lo sepas, Juan. Natalia y yo estamos juntos. ¿Cómo así? ¿Cómo así es que tú este tiempo has estado jugando conmigo, ¿cierto? Todo lo que hemos vivido, todo lo que me has dicho. O sea, que lo de tu papá también es mentira. ¿Ah? No sé, Juan, está mal. Ven, Juan, porque no mejor salimos... A ver, vamos, vamos, a ver. No, tú no vas a hablar con este tipo. Este tipo es un peligro. Juan, no quiero que vuelvas a manejar ninguno de nuestros camiones. No, 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 no. Estás fuera de la compañía. No te quiero ver más aquí. Quedas despedido. No, 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 nada de eso. A mí no me salga con eso. ¡Fuera! ¿Te vas? No me voy, ¿y qué? Que te vas o te saco, Juan. Ya está bien, amor. ¿Por qué me hiciste esto, Juan? ¿Es que acaso yo fui mala persona contigo? Cuidado, Juan, me llegas a tocar y grito. Volviste por el dinero, ¿cierto? Yo no soy ninguna interesada. ¡Eres una interesada! Yo llamé al pueblo y tu papá no está enfermo. Él está ya dichoso de la vida trabajando. ¿Que tú hiciste qué? Sí, así como lo oyes. Así que me devuelves el anillo y el dinero que te di ya. ¿Qué te pasa, Juan? Tú nunca me habías pedido algo así. Tú no eres así. Tú jugaste conmigo, Natalia. Me hiciste creer que me querías y era mentira. ¿Por qué? ¡Natalia, que me digas por qué! Mira, Juan. Yo no puedo estar con alguien como tú. Yo no soy una mujer para estar en estas cuatro paredes encerrada en un lugar así. Juan, yo tengo aspiraciones. Yo tengo sueños. Y tú no me puedes dar nada de lo que yo quiero. Mira, fue muy lindo mientras duró, sí. Pero ya, no sé, tú eres una linda persona. Consíguete a alguien más. Es que ya no tengo ganas de nada, ¿verdad? Me quedé sin trabajo. Ayer la empresa suya las Merreír y Natalia se quedó con el gerente. ¿Cómo no hacía el padre lo que yo no? Compadre, mira. Ella está en presa. Laura y yo somos amigos de los dueños. Y hablamos con ellos, hablamos de ti. Y te quieren hacer una entrevista de trabajo. Yo no sé si le interesa. De verdad, uy, de una, chévere. ¿Y por qué están haciendo todo esto? Ah, pues, Juan, todo gracias a Daisy. Ella fue la que nos contó tu historia y ha estado muy pendiente de todas tus cosas. Mejor dicho, esa niña vale oro y quiere lo mejor para ti. Daisy. Daisy. Uy, Daisy, pero qué belleza de desayuno. Ay, muchas gracias. No te hubieras molestado, en serio. Solo que me ayudes con las cosas de la casa, el aseo, ya está bien. ¿Sí? Pues, digamos que lo que me pagas incluye un desayuno de cortesía. Ay, gracias, la verdad. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí. En serio, se ha portado muy bien. Gracias. ¿Ves? Eso era lo que te faltaba, salir de esa empresa. Mira que con el trabajo nuevo pareces una persona diferente. Es cierto. Bueno, ese despido me cayó bien. Que de todas las malas energías, que todo lo malo quede atrás. Así es. Y mira que en la empresa han habido algunos cambios. El gerente se fue. ¿Verdad? Sí, Pablo, ya no está trabajando ahí. Bea y Benny, ¿qué ha pasado con Dalia? Pues, digo, por saber. Sí, ella renunció después que tú te fuiste. Pero bueno, ya mejor no te cuento más nada. Bórrala de tu cabeza que eso te hace mal. Y desayuna que se te va a enfriar. Pero por favor, ese está muy rico. ¿Tan raro quién será? Espera, siempre. No, 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 no. Natalia, ¿tú qué estás haciendo acá con otros? Ay, Juan, yo necesito hablar contigo. Necesito que tú me perdones, por favor, que me escuches. Espérate un momentico, ¿de qué me estás hablando? Juan, yo, yo quiero volver contigo. ¿Cómo que quieres volver conmigo si me hiciste quedar como un loco? Allá delante del tipo ese todo encorbatado con el que sales, el tal Pablo. No, Juan, te juro que yo no sabía qué me estaba pasando en la cabeza, no entiendo. Pero míralo, dejé a él para estar aquí contigo. Por favor, escúchame, ¿sí? ¿Sí? ¿Y por qué no le dices que te negaron la visa? ¿Cómo? Cuéntale. Anda, cuéntale que te negaron la visa norteamericana y por eso no te pudiste ir con Pablo. Y seguramente ese hombre te dejó tirada porque nada más te quería para el ratico. ¡Cállese, que eso no es verdad! A ver, Natalia, ¿crees que sigo siendo estúpido? Ya no más. No voy a dejar que me sigas usando, ¿entiendes? No, Juan. Yo te juro que estoy arrepentida. Tú dijiste que me amabas. Entonces, demuéstramelo. Demuéstrame que tu amor es incondicional, mi amor. ¡Ah! ¡Ah! Mira, muchachos, si a ustedes les gustaría que yo contara mi historia aquí en su emisora, ¿o qué? De una. De una, compadre. Y con eso volvemos al tema del amor entre los milenials. Ah, eso. Y bueno, y no solo eso, también de las nuevas oportunidades. Porque a veces uno tiene el amor bien cerquita y no se da cuenta. ¡Safo está prima! A bien recoja a ese mugrero que no me gusta ver el piso sucio. Ahora sí no tiene quien lo defienda, babosa. Eso no va a volver a pasar. ¡No, ya te usa mi ropa! Ay, pobrecito, va a llorar. Me encanta su cara. Tu Voz Estéreo. Próximo capítulo.